Ahora, yendo por el último supuesto de, o relajación del supuesto, es el de no ortogonalidad. Este supuesto, bueno, vamos a seguir el mismo esquema, que primero es preguntarnos qué es. La no ortogonalidad es que los errores, los errores no son ortogonales o ortogonales de las equis. O sea, equis no es ortogonal de los errores. ¿Esto qué quiere decir? Que los errores y la equis, el error y equis están relacionados. ¿Cómo pueden estar relacionados? Entonces, bueno, el supuesto que no se cumple es el de exogenidad. ¿Por qué? Porque el supuesto de exogenidad nos dice que las equis se definen fuera del modelo. Son valores que nosotros obtenemos de encuestas y de diversas maneras, son datos que nosotros tenemos. Sin embargo, este supuesto no se cumple. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver las tres formas principales en las que nosotros podemos tener este problema. Una de ellas es endogenidad, que es cuando la equis, tenemos y es igual a equis, beta, más el error. Es esto, pero equis es igual a gamma y, más otro error. Esto nos dice que la y está causando equis, porque aquí podemos ver que es un elemento de su función. Entonces, la variable se está definiendo dentro del modelo. Nuestra y, la que queremos explicar, también está causando a la x. Entonces, ahí ya no se cumpliría el supuesto de exogenidad. Sin embargo, no es la única manera en la que puede haber una relación de nuestra variable con el error. Vamos a ver las tres formas de las que nos puede venir. El primero, bueno, vamos a poner que estará bien del tema. Desarrollo, bueno, voy a ir directo. Variables omitidas. Ok. Como habíamos mencionado, en multicolinealidad, el problema de variables omitidas es cuando hay una variable que te está causando tu y y tú simplemente la ignoras, por decir, pues me conviene más no tenerla. Digamos que nuestra regresión es esta. Pero dices, no, la z me está causando problemas. Está relacionada con la y y yo no la quiero. Y dices, no, pues voy a correr esto nada más. ¿Esto qué va a provocar? Esto va a provocar que nosotros, al no agregar esto, se va a ir a la u. Es decir, todo esto lo va a absorber un nuevo error. Porque al final del día está ahí causando a y. No lo estamos poniendo como explicativa, pero sigue siendo un factor que está explicando a nuestra variable dependiente. Entonces, al momento de nosotros tener esto, vamos a ver que al z está relacionada con y, al ser una variable que causa y. Y estar dentro del error, ahí ya se rompe el supuesto. Y ya el error está relacionado con nuestras x. Porque nuestras x están, o sea, z es una de las x, está causando a y, y esto se está yendo al error. Entonces, ese es un problema de variables omitidas. Esto va a hacer que nuestros estimadores sean sesgados. Sesgados. E inconsistentes. Esa es la primera manera en la que nos puede venir que puede ser un problema. Después del ejemplo que yo les daba de variables endógenas. Esto sucede cuando tenemos que y es igual a x beta más u. Pero x es igual a gama y más un error. Aquí nosotros podemos decir que y está en función de u. Y x está en función de y y del error. Sin embargo, esto va a hacer que x esté en función de y, que está en función de u, que está en función y del error. Entonces, aquí ya nosotros podemos ver cómo las x están relacionadas con el error. Esto es más matemáticamente. Intuitivamente puede ser, por ejemplo, creo que les había dado el ejemplo de obesidad. Y fumar. O obesidad y depresión, digamos. Digamos que nosotros, o empíricamente creo que esto está demostrado, donde... Si nosotros quisiéramos explicar la depresión y una de nuestras variables fuera la obesidad... Tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque también está comprobado cómo la obesidad causa depresión. Entonces, al nosotros tener esta relación, tenemos una variable endógena que estamos causando. Entonces, nuestras estimaciones no van a ser buenas. Porque conforme subamos... O sea, el cambio en x va a tener un cambio en y. Que es lo que solemos buscar. Pero también el cambio en y va a tener un cambio en x. Entonces, va a ser un círculo que nos va a dar estimaciones incorrectas. Entonces, ese es el problema de variables endógenas. El otro tipo por el cual nos puede venir, o nos puede dar un problema... Este supuesto de una ortogonalidad... Es el de variables... Medidas con error. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, en el INEGI. Digamos que una personita al INEGI y le pregunta... Al señor... ¿Cuánto gana? Y el señor... Este... No quiere decir cuánto gana. Porque le da miedo que el INEGI esté asociado con el SAT o algo así. Entonces, le da miedo. Entonces, digamos que el señor gana 50 mil. Entonces, como no quiere demostrar eso... Se inventa algo. Se inventa... No, pues yo gano 40 mil. Le quita... Le quita... Valor o le quita... Modifica su respuesta original. Su x original. Entonces, nosotros tenemos... Que... Que nos trae x... Tenemos x estrellita. Es igual a x... Que nos trae x real. Es igual a nuestra x observada. Aquí puede ser más o menos. Más o menos algo. W en este caso. Entonces... Aquí nosotros... Suponemos... Que W... Este factor aleatorio... Se distribuye normal con media cero... Y varianza sigma al cuadrado. ¿Por qué suponemos algo así? Porque una persona... El señor este... No va a estar pensando que va a venir el del INEGI algún día. Entonces... Esta modificación a su respuesta real... La hace aleatoriamente... Y en un momento. O sea... Cuando te preguntan y no quieres decir algo... Pues te lo inventas en ese momento. Entonces, pues suponemos que se distribuye normal... Con media cero... Y varianza sigma al cuadrado. Entonces... Bueno, creo que lo de IID es... Inrelevante. Pero pues esto sí es importante. Entonces... Tenemos... Que nuestra variable real... Es esto. Entonces si nosotros hacemos una regresión... Este... Tomando en cuenta... La x real... Esto va a hacer que nosotros tengamos una regresión... De x beta... Más... W beta... Más... El error. Porque... Esta es la que nosotros podemos observar. Y todo esto... Se va al error. Este va a ser nuestro nuevo error. Porque esto no... No lo vemos. Es lo que nos escondió el señor. Entonces... Al tener... Una W que... Pues es... Hace que nuestra x... O parte de nuestra x... Este mida con error. Porque al final del día... Esto es parte de nuestra x. Entonces... Esta parte de nuestras x... Hace que esté relacionada con el error. Y es lo que nos causa el problema de... 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 No ortogonalidad. Sin embargo... Es matemáticamente simple... Corregir esto. Tenemos... Entonces... Que nuestra variable... Nuestras variables... Ponerlo aquí. Son diferentes de cero. Entonces nosotros lo que ocupamos... Es seguir explicando el mismo problema. Y la solución... Son... Varias... Pero... Me voy a enfocar en dos. El primero... Estimador... De variables instrumentales. Este... Este... Estimador... Se usa el método de momentos. Se agarra los dos primeros momentos poblacionales. Que pues es la media y la varianza. Entonces tenemos que la esperanza... De u... X... Este... Este es el momento... Que agarramos. Sin embargo nosotros... Usamos una variable instrumental para... ¿Qué es una variable instrumental? Primero vamos a definir... ¿Qué es una variable instrumental? Que se me hace más importante. ¿Qué es la variable instrumental? Una variable instrumental debe cumplir varias cosas. Si nosotros tenemos nuestra regresión... Digamos que nuestra variable instrumental es Z... Z... Tiene que estar... Relacionada... Relacionada... Con Y. ¿Por qué? Porque queremos que sea... Siga siendo una variable explicativa. Que siga explicando Y. Entonces... Pero... No nada más queremos eso. Necesitamos... Que no esté relacionada con el error. Con U. ¿Por qué? Porque eso nos causa problemas... Como ya vimos. Entonces necesitamos que no esté relacionada... Con el error. Sin embargo... También necesitamos... Que esté relacionada... Con X. ¿Por qué? Porque la variable instrumental... Lo que va a hacer... Va a sustituir a X. O sea... Vamos a usar una variable... Que explique Y... Pero que tenga un impacto similar a X. Que sea parecida a X. Pero... Que no esté relacionada con el error. Eso es básicamente... Lo que busca una variable instrumental. Entonces... Si usamos el... El método... Estimador... De variables instrumentales... Igual esto está en los videos de... Echo 3. En caso... Creo que ahí lo vemos más de fondo. Más a fondo. Y... Es algo que se puede entender. O sea... No es como que... Es ocupado pasar eco 2. Entonces... Se lo recomiendo. Este... El estimador de variables instrumentales... Básicamente usa... Esto... Pero... En lugar de eso... Usa... Esperanza del error... Y Z. Que esto sabemos que es igual a cero... Por definición... De una variable instrumental. Entonces... Simplemente... Como la derivación del estimador... Por... Eh... Momentos... Que publiqué anteriormente. Hacemos el mismo procedimiento. Y con esto... Corregiríamos el problema. Simplemente estimando... Reemplazando... Aquí... Se correría... Este... Con... Con Z en lugar de X... Y corregiríamos el problema. Y... Pues... Entre mejor Z... Mejor Beta. O sea... Más cercana va a ser al... A Beta original. Al Beta real. Bien. ¿Por qué me queda tan poquito espacio? Estoy escribiendo muy grande. Bueno... Vamos a hacerlo más chiquito. Y el otro método... Es el de... Mínimos... Cuadrados... En dos etapas. Este es útil... Sobre todo... Si tenemos... Más de dos Z... Si tenemos Z1 y Z2... Porque... Este método... Consiste... Así... De manera general... En correr una regresión... De X... En función de las Z... Si nada más... Tuviéramos una Z... Y hacemos el método... De mínimos cuadrados... En dos etapas... Vamos a tener... Exactamente... El mismo estimador... Que variables instrumentales. Y eso es como un dato. Entonces... Este método... Consiste fácilmente... O... Sencillamente... En... Tenemos el mismo problema... Sin embargo... Tenemos dos variables instrumentales. Regresando... A lo que hemos dicho... Digamos que esto... Es depresión... Obesidad... Y... Más el error. Entonces... Una variable instrumental... De obesidad... Puede ser... Este... A lo mejor... Nivel de colesterol... Por ejemplo... Que... Que es algo que te ayuda a explicar... La obesidad... Y no está relacionado... Y el nivel de colesterol... No está relacionado con... Con la depresión en sí... Sino que... El nivel de colesterol... Este... Eso es el problema de variable instrumental... Es encontrar una adecuada... Pero... O sea... Llevándonos a ese ejemplo... El colesterol... Te puede explicar bien la obesidad... Pero... Este... No... No... No te dice lo mismo... Porque... Este... La obesidad... Si puedes... La depresión puede estar causando obesidad... Pero... Este... No directamente... A lo mejor... A los niveles de... De colesterol... O... Hay muchas maneras... De variantes instrumentales... Esto es para poner un ejemplo... Nada más que nada se me ocurrió... Este... Luego... Luego vemos un ejemplo más conciso... Igual... Les digo... En el video de... De Echo 3... Creo que hay... Hay varios... Este... Varios ejemplos... Útiles... Pero el punto es que tenemos X... Y tenemos dos variables instrumentales... Que están contemplando X... Entonces... Aquí lo que corremos... Es básicamente... La primera etapa... Es... Calcular X... Pero cuál X... X estimada... ¿Por qué? Porque X estimada... La podemos estimar... A partir de... De las dos variables instrumentales... Y de parámetros... Y además... Al nosotros... Hacer las estimaciones... El error se va... O sea... Al nosotros... Hacer la regresión... Y todo... Pues ya... Ya es un número... O es un número fijo... O sea... Ya no va a cambiar... Entonces... Ya nos estamos eliminando... El error... De lo que podría variar... Entonces... Esta es la primera etapa... Simplemente... Correr una regresión de X... En función de los... De las variables instrumentales... Y la segunda... Es correr... A Y... En función... A las estimaciones de... De X... Eso... Es el... El método de mínimos cuadrados... En dos etapas... Este... Que en realidad... Pues les digo... No tiene tanta ciencia... Lo complicado de estos métodos... En general... Es encontrar una variable... Instrumental... Este... Si se puede... Pero pues a veces... Es complicado... Vamos a hacer esto... Más chiquito... Aquí... No... No... Tuvimos la parte... De hacer las pruebas... Porque la prueba... De... Endogenidad... O no ortogonalidad... Se hace después de haber sacado... Los estimadores... ¿Por qué? Porque básicamente... Lo que hace la prueba de Haussmann... Que es la prueba de... No ortogonalidad... Es comparar... Comparar el estimador de MCO... Con el estimador... De... Mínimos cuadrados... En dos etapas... Esto es básicamente... Lo que hace la prueba de... De... Haussmann... Si no hay... Si no hay problemas... O sea... Si... Si no hay... Exogenidad... O sea... Si no hay endogenidad... Más bien... Este... Los estimadores... Tienen que ser los mismos... Y lo podemos comprobar... Por ejemplo... Un método... A lo mejor no tan formal... O tan elegante... Es usar a X... Como variable instrumental de X... En un caso... Donde no haya endogenidad... Y pues... Aunque hagamos el método de dos etapas... El estimador va a terminar siendo el mismo... Que el de mínimos cuadrados ordinarios... Entonces... Esa es la prueba... Si esto... Esto quiere decir... No endo... Y la prueba de... Alternativa... Pues es que... Hay endogenidad... Igual... Como les digo... Les recomiendo ver el... El video de... De variables instrumentales... Que es que está cortito... Y pues... Sería todo de los supuestos... Este... Voy a ver si me da tiempo de... De hacer ejercicios con cada... Con cada uno... Y pues... Subir las soluciones... Y pues... Mucho éxito en sus exámenes... Y pues... El primer time... El primer time... Ton Ha Infinite... Ensuönida de los supuestos... El primer time... El primer time... Y ya la列... Y ya la noche... Y ya laeme... o χ� менее...